El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recibió este mediodía a un grupo de migrantes provenientes de Estados Unidos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como por autoridades del Instituto Nacional de Migración. Según fuentes federales, este acto fue de carácter privado con el fin de no entorpecer libre tránsito de los viajeros y el objetivo del mismo fue conocer de voz de los migrantes la experiencia que tuvieron antes y durante su regreso a nuestro país. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.